Música Hugo se encuentra en su cama y de pronto se despierta de una pesadilla. La última vez que tengo la misma pesadilla. Siempre que voy a la distancia, pero quería, termino muerto y con más aspectos. No me voy a cortar el pelo nunca. ¡Puf! Voy a ir al psicólogo a ver si me puede ayudar. ¿Qué te ocurre, señor Hugo? Tengo problemas con mi pelo. La verdad es que lo tiene un poco estropeado. ¿Qué puedo hacer? Pues cortárselo, supongo. No, no, que me muerbe. El pelo se me queda mal. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Pues que anoche tengo un sueño que al cortarme el pelo me matan y me quedo con mal aspecto. Al principio quería que era una pesadilla, pero el sueño es tanto que estoy esperada a tener miedo. ¡Ah! Pero no te preocupes, eso no es nada. Verá, cuando vaya a la peluquería no te pasará nada. ¡Uf! Es que tengo mucho miedo. Podría ser un sueño promotorio. No te preocupes, esas cosas no existen. Bueno, vale, muchas gracias. Pasan cinco años y todavía no se ha cortado el pelo. No me lo creo. No me lo puedo creer. Nunca volveré a cortarme el pelo. Tengo el pelo súper largo. No me corto desde hace cinco años y todavía tengo ese maltrato en mi hijo pelín. Hijo, como no dejes de ser chupida obsesión y vayas a cortarte el pelo, ya no serás un hijo. Toma, no puse a hacer eso. Pero si estás restregando el pelo por el suelo. Ya ni te reconozco. Vale, iré. Pero tengo un mal presentimiento. Perfecto. Verás como no te pasa nada. No sé si quiero entrar. Bueno, parece que no hay nada raro. ¿Ves? No hay nada a lo que tenerle miedo. Vale, pero todavía no me siento seguro. Pero qué tontería. Venga, vamos a cortarte el pelo una vez, Jolín. Hugo, siéntate para que te cortemos el pelo. Tengo mucho. Ay, qué asco de pelo. Lo tiene súper mal. ¿Por qué me hacéis esto? Empieza ya, me quiero ir. Llevamos una hora cortándote el pelo. Nunca me ha costado tanto. Eso más que un pelo parecía un nido para pájaros de todas las arañas que tenía. Ha quedado súper bien y no me ha pasado nada. Pues eso es lo que él creía. Ah, sabía que pasaría algo. Está leyendo. Y para terminar... Y para terminar te corto la cabeza. ¿Yo? ¿Qué dices? Y ya sí. A ver, os tenéis que compartir. Vale, os os voy a... Aparte que al final lo tendréis que ensayar. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una radionovela sobre los tres serios. Espero que os guste. Empezamos. Hola, yo soy Uchakia, una loma de 140 años. Os voy a contar una ensena muy interesante. Que seguro que os encantará. Todo empezó la primavera pasada. Un día normal. Un día normal. Mañana es mi fiesta. Creo que podré invitar a los cerditos. Aunque no los conozco muy bien, la verdad. Voy a adornar toda la casa y voy a llamar a los cerditos a ver si quieren venir. Ve tú, Joey. Voy. ¿Sí? Hola, cerrito. Soy Uchakia, la loba. Solo te vengo a decir aquí a tus hermanos que mañana es mi fiesta de cumpleaños en mi casa. ¿Me dejas venir? Eh, sí, claro. Vale. A las cinco en mi casa. Hasta mañana. Recursión, Geriberto. Eh, ¿qué te pasa? Era la loba. ¿Cómo? ¿Y qué hacía aquí? Nos quería invitar a su fiesta. De hecho, ya lo ha hecho. Pero seguro que es una ropa. Bueno, que no cuente el pánico. Iremos. No creo que nos haga nada. Además, ya casi es hora de dormir. Así que mejor que descansemos para mañana me pedir tiempo. Sí, mejor. Va a hacer un fiesón. Tiene que ser un sueño. Es el lobo con un cuchillo y soplarlo. No, no, espérate, espérate. Está solo papel. Este, este, y nada. Hola. Hoy os voy a contar mi historia. La historia de la niña de la punta. Ya es muy tarde. Me has estado viendo mucho. Sí, es cierto. Además, esta carretera es muy oscura. Sí. Mira, ahí hay un anillo pequeño. Parece que está sola. Eh, no creo que esté sola. Déjala. Pero pobrecita. Con la que está cayendo. Debe estar empapada. Además, parece que está haciendo autostop. Eh... Está bien. Hola, niña. ¿Necesitas ayuda? ¿Podrías acercarnos al lugar? Claro, al lugar. Se está levantando mucha niebla de repente. Tienes razón. Hay que tener cuidado. ¿Dónde te vas a quedar exactamente, chico? Te estamos hablando, niña. ¿Qué más que te llevamos? Todos tenemos miedo a algo. Lo malo es que nunca nos enfrentamos a ello. Así que ha llegado la hora de enfrentarse a nuestro miedo. Mamá, por las noches escucho ruido. No. No. Nada. Es solo una amiga. Pero, Rick, ¿qué te pasa? ¿Por qué corres? Mamá está muy rara. Está loca. Tranquilo. Ya se ha tomado las pastillas. Pero te vienes a vivir conmigo por seguridad. Recoge tus cosas. Ya las he recogido. Perfecto. Nos vamos. No, por favor, no me dejes aquí sola. Lo siento, mamá. El niño no duerme. Me lo ha dicho la enfermera de su colegio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal tu madre? Nos llevamos a mi hermano. Mi madre está loca y le está perjudicando. ¿Por la noche? Venga, Rick, a dormir. Los primeros meses se odio perfectamente. Vivían muy tranquilos. Pero al cabo de unos meses la madre murió. Y a Olivia, a su hija, le quedó un trauma por culpa de ella. Este era el mismo que el suyo. Una amiga imaginaria que se la padecía por la noche y susurraba cosas al oído. Pero no salía la luz del día. Venga, Rick, a la cama. Es que hagan. A partir de esa noche la tranquilidad desapareció. A Olivia cada noche se da más unida a su amiga imaginaria, Mía. Y cada vez la volvía más loca. Olivia, estás muy rara. Ya no quiere saber nada de mí. Es como si hubiese pasado algo de repente. No lo entiendo. A lo mejor le ha pasado algo. Conmigo está bien. Es como si tuviera miedo a la calle, a la gente, a la ciudad. Ellos no comprenden lo que le ha pasado a Olivia. Pero se les ha avecinado una gran tormenta. Olivia, ¿estás bien? Déjame en paz. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. Soy una amiga. Olivia, eres mamá. Solo estoy hablando con mi amiga. Déjame. John, hay que llevarla al médico. Le está pasando lo mismo que a mamá. Hay que ayudarla. Esa misma noche apareció la amiga de Olivia, mía. Olivia, ¿quién es ella? Es mi amiga. ¿Quieres jugar con nosotras? Hola, Rick. ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Acaso me tienes miedo? No, no. Es que tengo que hablar con Olivia. ¿Me dejas un momento a hablar con ella? Soy amiga de Olivia. Lo que le digas lo voy a saber yo también. Oye, y si no quieres que yo lo sepa, pues no lo digas. Vale, me voy. A la mañana siguiente fueron al médico, el cual ayudó a Olivia a quitar su trauma. Traparé un mes de tratamiento y todo volvió a la normalidad. Mía desapareció, Olivia volvió con John y seguía haciendo la tutora de Rick. Continuará. Gracias.